y se una los trabajos una compañera de telemundo la veo todos los días lo que nunca sé quién es porque ella se viste como de 20 cosas la primera vez que la veo así como que guau decente de ir a agüero bienvenida pero mis dos papás son de república dominicana no sabía yo y mis hermanos y yo nacimos aquí pero mis dos papás son de república dominicana super de donde eso fue un francés que se casó con una dominicana no sabe nada de la capital si mi papá de la capital y mi mamá de semana bueno pues está con coco arroz con coco va me encanta no me gusta placer estar aquí que bueno gracias y aquí en esta sala por primera vez monero café viste que chulería pero brutal felicidades que podemos hacer algún invento claro mira háblame de el bizcocho el bizcocho de beca brunsteter como se pronuncia brunsteter brunsteter beca brunsteter es norteamericana ella la escritora y dramaturga de esta obra el bizcocho donde tengo el honor de compartir escena nada más y nada menos que con línea torres carlos vega wanda 6 y gerardo ortiz pero es la obra versa sobre un caso judicial me estuvo curioso cuando ustedes recuerdan que hace como cuatro o cinco años hubo una controversia que llegó al supremo sobre un repostero que se negaba a hacerle un bizcocho a una pareja que se iba a casar y era una pareja gay y el reportero del repostero no reportero repostero dijo yo no le voy a hacer un bizcocho a uno gay porque yo no creo en lo que yo no creo en la boda gay y se formó el bochinche demandaron y llegó al supremo qué curioso una obra de teatro es un drama o una comedia hay de todo hay drama yo te asocio a ti con comedia sí pero también alguna barbaridad sabes que es más difícil hacer reír que hacer llorar por supuesto pero si hay hay comedia elementos de comicidad en esa obra y también se van a a ir con vela con una conversación que se puede abrir que es lo más que me gusta de ir a ver una pieza verdad que luego de ver la pieza se abran unas conversaciones para para dilucidar lo que usted piensa lo que la otra persona piensa y esto sube a cena en el teatro victoria espinoza eso es donde teatro victoria espinoza en la calle del parque en santurce en el corazón de santurce al lado del dorito un poquito más para abajo pero los 23 de ciudadela por ahí el arrivi el chor y victoria espinoza ahí está y qué día es esto es a partir del 17 de junio y hasta el 26 de junio así que tienen dos fines de semana no hay excusa hay no puedo este viernes no puedo este sábado puesto domingo tienes el otro viernes y sábados a las 8 30 de la noche y domingo tempranito a las 5 y 30 para que se vaya a janguear después mira donde consiguen los boletos pr ticket online pr ticket online quiero hacer una nota importante que nos dirige jose manuel díaz nuestro queridísimo chema es el director de esta pieza perfecto pues gracias por los eventos y no me estoy con agüita así que bendiciones y éxito gracias no te vayas de chimia morita